Buenas noches, ¿cómo está Enrique? Saludamos al país, bien lo decía usted, estamos en Nueva York, Estados Unidos, la sede de la Organización de Naciones Unidas. Mucha expectativa por toda la agenda que está cumpliendo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, pero expectativa además por lo que va a ocurrir mañana y enseguida tendremos todos los detalles. Está con nosotros el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Pari, a quien le damos la más cordial bienvenida a propósito de la agenda que ya ha cumplido el presidente Morales, que ha sido por cierto muy intensa. ¿Cómo está Ministro? Buenas noches, el país le escucha, Enrique Salazar desde Santa Cruz, bienvenido. ¿Cómo estás Jimmy? Muy buenas noches, buenas noches Enrique, un gusto saludar a todo el pueblo boliviano para informar sobre las actividades que está desarrollando el presidente en representación de nuestro país y haciendo una representación digna y transmitiendo aquello que el pueblo boliviano piensa en la dinámica multilateral, en el diálogo multilateral. Ha sido unas jornadas muy intensas desde el momento que llegó el presidente Morales a Estados Unidos. Así es, el presidente Morales arribó a Nueva York el día domingo por la noche y desde el día lunes a primera hora, el lunes 24, se han realizado importantes reuniones. Es la primera reunión con el equipo marítimo, donde se ha debatido respecto al día del fallo, el primero de octubre, y también la etapa posaya. Importantes reflexiones, análisis de cómo Bolivia debe enfrentar este momento tan importante para su historia, un momento muy importante también en la definición de nuestra demanda marítima. Durante el día lunes también se reunió el presidente Morales con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también con el presidente del BID, el señor Moreno. Han habido muy buenas repercusiones a propósito de esta reunión, por ejemplo, en primera instancia con el secretario de la Organización de Estados Americanos, además del señor Moreno del BID. Así es, el presidente ha tenido una reunión amplia, abierta y transparente con el secretario general de la OEA, a quien le ha transmitido sus puntos de vista y también el secretario general ha transmitido sus observaciones y sus puntos de vista respecto a los diferentes temas de carácter regional y de carácter mundial. Creo que lo fundamental es que el secretario general reconoce que Bolivia tiene grandes avances y pues lo ha denominado el adalid de Bolivia al presidente Morales y creo que esto es digno de destacar porque no necesariamente con todas las personas coincides en un punto de vista como sucede con el secretario general, pero el secretario general de manera muy audaz también ha reconocido los grandes avances y el liderazgo que tiene el presidente Morales en nuestro país. Muy bien, a propósito de la agenda que también se ha cumplido esta jornada, hay mucho interés de otros presidentes, primero ministros, de reunirse con el presidente Morales. Sí, el día de hoy el presidente Morales participó en la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde en primer término intervino el secretario general, posteriormente intervino la presidenta de la Asamblea y también el presidente de Brasil y el presidente de Estados Unidos. Posterior a ello dejamos la asamblea general, el presidente tenía programado durante la tarde reuniones con el primer ministro de San Vicente y las Garadinas, dos islas que están en el Caribe y pues nosotros tenemos amplio interés en fortalecer nuestro relacionamiento, en mejorar nuestro relacionamiento con los países del Caribe y en ese marco se tuvo una reunión muy amistosa, una reunión que justamente nos permite poder dialogar de mejor manera con los países de la región del Caribe. Posteriormente el presidente quizá ha tenido una de sus reuniones más importantes de esta visita, una reunión que se destaca por sí misma, que es la reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres. Es una reunión bastante amigable, una reunión muy positiva, donde pues el secretario general de Naciones Unidas ha destacado los importantes avances que tiene nuestro país, ha destacado los avances en cuanto a inclusión principalmente, la inclusión de los pueblos indígenas, la inclusión de las mujeres, sectores que históricamente estuvieron abandonados o estuvieron separados de la vida política de nuestro país. Ministro, es importante destacar este anuncio que usted ya lo realizaba hoy en horas de la tarde a propósito de escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Así es, el presidente, habiendo escuchado la sugerencia del equipo jurídico, después de un amplio análisis, un debate entre todo el equipo jurídico el día 24, el lunes 24 de septiembre, el presidente ha aceptado esta sugerencia de nuestro equipo y ha aceptado asistir el día 1 de octubre a la lectura del fallo de la demanda presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Creemos que la participación del presidente será muy importante, ya que el presidente representa, es la máxima autoridad de nuestro país, representa al país, y en ese marco su presencia es de lo más destacable en la lectura del fallo. Pero el presidente adicionalmente ha decidido también invitar a los expresidentes, y pues tendremos la presencia de los expresidentes Quiroga, Mesa y Vildoso que estarán acompañando al presidente Morales en la AIA. Muy bien, ya casi en el cierre, ministro, por favor, ¿hay expectativa por aquello que va a ocurrir mañana en Naciones Unidas? El día de mañana se darán dos intervenciones muy importantes del presidente Morales, una que inicia a las 10 de la mañana que es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde justamente presidirá Estados Unidos a la cabeza de su presidente Donald Trump, y el presidente será uno de los principales oradores. Y durante la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, tendremos la intervención principal del presidente en la plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas, una intervención que es muy esperada normalmente por todos los países, que tiene muchos participantes, y pues no será diferente en esta oportunidad. Y el presidente se estará refiriendo a temas que son de mucha importancia en el ámbito nacional, en el ámbito interno para el país, pero también se referirá a temas que le interesan a la humanidad, a temas que le interesan a todo el mundo. Muy bien, queremos agradecer la presencia del ministro. A propósito de esta agenda intensa, Enrique, que ha cumplido el presidente de Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, desde el momento que llegó hasta Nueva York, Estados Unidos. Si tienes alguna consulta, Enrique, le pasamos el retorno al ministro. Correcto. Un saludo para usted, Canciller Diego Pari. He tenido la oportunidad, reitero, un saludo para usted, Canciller Diego Pari. He tenido la oportunidad de conocer su forma de pensar, su forma de entender el tema de las relaciones exteriores de un país, en este caso de Bolivia, y también el tema marítimo. Y ha sido fundamental cuando usted estuvo en la Organización de Estados Americanos como embajador para aportar con las pruebas de que el vecino país ofreció en varias oportunidades y documentadas una salida soberana al océano Pacífico. Hay mucha expectativa, como decía mi colega Jimmy Arias, que está con usted en Nueva York, de lo que va a pasar este primero de octubre. Sin ser exitistas, hay un pensamiento positivo. ¿Correcto, Canciller Diego Pari? ¿Qué es lo que va a plantear el presidente Morales? Definitivamente, Bolivia ya desde el año 2006 empieza a ganar protagonismo en la dinámica internacional. Bolivia desde el año 2006 empieza a tener una importante presencia en el debate multilateral. En ese sentido, el discurso del presidente Morales el día de mañana es bastante esperado y pues muchos de los países están a la expectativa de qué es lo que va a plantear el presidente Morales cuáles son las nuevas propuestas que él va a exponer. Y en ese marco es que la comunidad internacional está muy interesada en su presentación. Bien, yo le decía, y con esto voy cerrando, Canciller, de que hay mucha expectativa, pero siempre los bolivianos y especialmente ustedes, los representantes diplomáticos, los abogados, el primer mandatario de nuestro país con los pies en la tierra para esperar el dictamen de lo que va a ser la Corte Internacional de Justicia en la Haya Holanda este lunes primero de octubre a las 9 horas de Bolivia, 15 horas de Europa, de Holanda. Correcto, estamos muy ubicados, bien ubicados, nada de exitismo, viendo el trabajo que se ha hecho durante varios años de manera compacta. Y quiero agregar algo sobre esto. Pocas veces le hemos marcado la agenda, reconocemos la experiencia diplomática que tiene Chile, sin embargo, pocas veces he visto que, creo que es primera vez en la historia, usted lo puede corroborar, de que Bolivia marca la agenda en cuanto a qué se debe hacer. He visto que Bolivia empezó a reunir a los ex cancilleres con usted y antes con don Fernando Guanacuni y antes con el señor Choquehuanca y también con los ex presidentes, lo mismo está haciendo Chile con sus ex cancilleres y se reunió recientemente con Eduardo Frey y con el señor Lagos sobre el tema marítimo, canciller Pari. Bolivia desde el primer momento en que presentó la demanda marítima ha actuado de manera seria, ha actuado con la prolijidad que justamente exige una demanda de esta naturaleza y es en ese marco que hemos involucrado a todos los actores, abogados internacionales, abogados nacionales con mucha experiencia han participado de este proceso. Y en ese marco también los expresidentes, ex cancilleres, a partir de su experiencia y a partir de su conocimiento han contribuido de manera fundamental para que este proceso pueda prosperar y hoy estemos a días de una respuesta, a días de que se pueda leer el fallo y podamos tener una respuesta de la más favorable para nuestro país. Nosotros tenemos plena confianza de que el resultado será positivo, de que el resultado será beneficioso a Bolivia. Creo que hemos hecho un trabajo de lo más prolijo posible, un trabajo responsable, nuestros argumentos jurídicos, la verdad histórica y la unidad del pueblo boliviano está con nosotros y eso nos da la certeza de que nuestra demanda va por buen camino y el día primero de octubre, nueve de la mañana, hora de Bolivia, tres de la tarde, hora de Bahía, tendremos la posibilidad de escuchar un resultado, tendremos la posibilidad de escuchar el fallo que será de lo más beneficioso para Bolivia. Bien, y con esto cierro, se ha notado cierto nerviosismo, especialmente en el sector pasivo o algún integrante del sector pasivo, las Fuerzas Armadas del vecino país, donde indicaba, hay dos cosas, o nos remitimos a los tratados anteriores o tenemos que utilizar la fuerza para defender nuestro territorio y fue cuestionado en su propio país. También otros dicen que no cambiará nada después del primero de octubre. Evidentemente hay un tema pos la Haya, es una agenda que los países civilizados, democráticos, tienen que sentarse a dialogar. Se percibe cierto nerviosismo por este fallo de la Haya y esto es importante, esto muestra, también son síntomas de lo que puede pasar este primero de octubre, doctor Diego Pari. Nosotros hemos actuado con plena solidez, hemos actuado con certezas y eso nos da confianza de que el primero de octubre llegaremos con la tarea cumplida, con la responsabilidad cumplida y con el trabajo bien hecho. Efectivamente, pues Chile está utilizando diferentes mecanismos. En un principio ha intentado distorsionar la esencia de nuestra demanda marítima. Hoy, pues ciertos actores políticos como el exmilitar, el que usted hace referencia, intentan intimidar al pueblo boliviano a través de amenazas de que usarán la fuerza. Pues creo que eso es parte del pasado. Nosotros creemos que estos nuevos tiempos son tiempos de diálogo, son tiempos de negociación y Bolivia, después de la lectura del fallo de la Haya, está predispuesta a sentarse a dialogar, a buscar una solución que no solamente beneficie a Bolivia, sino beneficie a los dos países. Nuestro objetivo fundamental es la salida soberana al Océano Pacífico. Para eso estamos trabajando, para eso hemos trabajado durante estos cinco años de manera seria, de manera profesional. Y nosotros ahora estamos dispuestos, estamos preparados para poder enfrentar un proceso de negociación, un proceso de diálogo que beneficie tanto a Chile como a Bolivia. Creo que tenemos una larga frontera que nos une, tenemos muchos intereses comunes, y pues resolviendo este tema podemos avanzar de manera mucho más ágil y podemos avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas. Perfecto. Y con esto cierro, Canciller Diego Pari. He leído en portales de que usted ya oficializó invitaciones, se ha comprometido también la presencia del Presidente Evo Morales en la Haya este próximo lunes, el primero de octubre. Y entiendo que todos han aceptado, excepto el expresidente Jaime Paz Amor, el presidente Evo Morales estará el día uno de octubre a las tres de la tarde, hora de la Haya, nueve de la mañana, hora de Bolivia, en el Palacio de la Paz, para poder escuchar el fallo de la corte. Él en persona estará escuchando la lectura de este importante tribunal, y en ese marco, pues él también ha invitado a otras autoridades, otros expresidentes, de los cuales ya confirmaron el expresidente Vildoso, el expresidente Quiroga y el expresidente Mesa. Bien. ¿Quiere agregar algo más en la parte final para esa gran audiencia que nos sintoniza a través de Bolivia TV Hablemos Claro y también la señal internacional? Canciller, por favor, adelante. Don Enrique, solamente decirle a nuestro pueblo que el trabajo realizado, la tarea cumplida ha sido bien hecha, y que nuestro pueblo tenga la confianza y tenga la certeza de que el primero de octubre será un gran día para los bolivianos. Ese primero de octubre iniciará una nueva era, iniciará una nueva etapa, y pues eso lo hemos logrado, y lo que venga en adelante lo lograremos solamente con plena unidad de todos y todas las bolivianas y bolivianos. Bien. Un gusto tenerlo, Canciller. Mucho éxito. El éxito de ustedes será el éxito de nosotros los bolivianos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a todos. Bien. Igual para mi colega Jimmy Arias, gracias por este reporte desde Nueva York.